Tenemos aquí al pastor Erick Zamora, venido desde las ciudades más lejanas del mío oriente. Yo soy traductor, trataré de expresar en español lo más posible acerca de sus vivencias y de sus palabras. Mucho gusto, mi nombre es Erick Zamora. Para mí significa mucho dirigirme durante este video hacia ustedes, creyentes. Cuando yo viajé desde mi país hacia Nicaragua, siempre fue un sueño llegar acá a Miami. La gente se ataba al dinero, dinero, dinero. Pero yo durante ese tiempo tuve fe. Cuando yo me convertí en pastor, veía el dinero, ambición en los ojos de la gente. Juventud sumergida en marihuana. La juventud estaba perdida, pero yo la voy a ayudar y por eso vine aquí. El mundo tiene miedo de la homosexualidad y de la caca que llaman ellos. Pero yo no creo que esto sea así. Por eso, bienvenido sea el que quiera venir a mi iglesia. Con esta mano te doy, con esta mano te quitaré. 10% te pido nada más. Si tú tienes para ir a Disney, ¿por qué no tienes 10% para darle a mi iglesia? Esa es la solución de este mundo, papito. Ven a mi iglesia. Y es así como se despide el pastor Eric Zamora con esas palabras.